Buenos Días ¡Gracias! 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 ser por el trabajo también, hay muchas causas que nos pueden provocar un dolor de hombro y hoy queremos hablarte un poquito de algunos ejercicios que son bastante sencillos, los podemos hacer en casa al nivel que estemos, por eso son ejercicios progresivos, desde lo más fácil hasta lo más difícil para que la persona en casa los pueda repetir con bastante seguridad, siempre y cuando respetemos el dolor, el dolor que cada quien pueda sentir. Ok, este ejercicio, esta actividad que podemos hacer de manera rutinaria y con repeticiones en nuestro día a día, es para prevenir una situación, obviamente que no estamos hablando ya de un trauma o accidente, pero si no prevenir lesiones que pueden ser motivo por un mal movimiento, por levantar algo de manera inadecuada y forzar mucho más el hombro, o es cuando ya sufriste de un trauma o de una situación en la cual tu hombre quedó adolorido, quedó con una lesión en la cual no lo puedes rotar de una manera completa hasta cierto punto porque no te fuiste a tratar con especialistas como ustedes. ¿Esto para qué sirve? Ok, principalmente para la movilidad, ¿verdad? Hay otros ejercicios que pueden ser útiles para recuperar la fuerza, pero en el caso de los ejercicios que hoy vamos a compartir es para que la persona mejore su movilidad. Si tenemos un dolor en el hombro, eso nos va a estar limitando, o si tenemos una inflamación de los tendones, ¿verdad? O tenemos un síndrome de pinzamiento subacromial que vamos a explicarlo así, de manera bastante rápida. Básicamente el hombro tiene cinco tendones, que son los más importantes, que son los que nos permiten a nosotros movernos en distintas direcciones, ¿verdad? Mover el brazo en distintas direcciones. Entonces nosotros tenemos acá... Ese me la dio un poco por favor y tomamos un médico para conocer. Aquí estamos viendo lo que es la estructura del hombro, aquí en este pequeño hombro que tenemos por acá como ejemplo. En esta pequeña maqueta. Aquí podemos ver, por ejemplo, el tendón del bíceps. Ok. El músculo del ratón, digamos que le decimos nosotros, el bíceps brachial, que es el músculo frontal del brazo. Entonces este músculo viene hasta acá, este tendón, y muchas veces se lesiona porque es un músculo que trabaja el doble, digamos que otros músculos. Es un músculo biarticular. Tiene funciones acá y tiene funciones en el codo. O sea, en cualquier movimiento que haga, sea el codo o sea el hombro, de igual manera él sufre, o él obviamente se ve involucrado en estos movimientos. Exactamente. Luego tenemos este otro músculo que es bastante común que se lesiona, que es el tendón del supraespinoso, y este tendón, el que nos ayuda cuando nosotros queremos abrir el brazo. Voy a voltear aquí un poco. Esta es la espalda, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces este tendón viene acá, en esta dirección, y tracciona hacia acá. Entonces, desde acá, el húmero lo que hace es que nosotros podemos abrir el hombro, ¿verdad? Sí, levantar. Entonces al levantar lateralmente. Entonces cuando tenemos estos dos tendones, no podemos elevar el brazo hacia adelante y no podemos abrir, ¿verdad? Esos dos movimientos se ven severamente afectados. Entonces vamos a la demostración de los ejercicios, ¿verdad? Ok. Vamos a ver entonces a nuestra invitada, también fisioterapeuta, de igual manera de lo que es Clínica Sanarte, como es Darlene, que va a hacer estos movimientos. Que es algo muy interesante porque trajiste cosas que se encuentran en el hogar. O sea, esto no es algo que usted va a ir a gastar, que va a ir a buscar ahorita y que no va a encontrar ningún... No. Estos son accesorios, diferentes objetos que usted puede ocupar, no solo objetos, sino también telas que usted puede ocupar en su hogar, en el día a día, que lo tiene en la casa con estos movimientos. Por favor. Correcto. Y esto lo mejor sería hacerlo a qué hora? Bueno, después del baño, ¿verdad? Es lo ideal hacerlo en la mañana. Ok. En la tarde y en la noche, solamente que no haya mucho dolor porque la persona puede andar el hombro ya fatigado. Entonces mejor el descanso, aplicar compresas frías, ¿verdad? Después del mediodía en adelante, el frío es más conveniente y el descanso también. Ok. Y en la edad no hay ningún inconveniente tampoco con estos movimientos. No, tampoco, porque vamos a realizarlo allá en casa al nivel que la persona pueda. Vamos a ir a lo más fácil, ¿verdad? O sea, como estamos viendo, por ejemplo, ella está sentada. O sea, usted lo puede también realizar de manera sentada para evitar una situación, una caída, un golpe en base a la edad que usted tiene y obviamente a la movilidad. Y también vamos a hacer unos ejercicios de pie. Por favor. Ok. Entonces vamos a simular, ¿verdad? Que esta es la mano del hombro afectado, ¿verdad? Por eso tenemos esta cinta acá. Entonces vamos a simular que esta persona no puede realmente hacer estos movimientos, no puede hacer estos movimientos, no puede hacer estos movimientos. Entonces para esos tres movimientos que son los que se afectan principalmente las rotaciones y la elevación del hombro, entonces vamos a trabajar primero un ejercicio que le llamamos nosotros el pistolero. El pistolero, vamos a simular que vamos a sacar la pistola, ¿verdad? De acá, del lateral, es decir, vamos a llevar la mano hacia la cadera. ¿Quieres hacer un ejercicio por favor, Federico? ¿Qué va para que miren? Ok. Ahí estamos viendo como Arling hace, recoge el brazo a un punto y lo vuelve a estirar a otro punto. Tomamos la pistola y vamos a disparar a nivel de la rodilla. Ok. Eso lo que hace a nivel del hombro es que trabajamos la extensión del hombro, llevar la mano hacia atrás y llevar la mano hacia adelante. ¿Esto cada cuánto? O sea, ¿cuántas repeticiones de esto? Se pueden hacer tres. Ok. Porque la persona puede tener mucho dolor si hace 20 repeticiones, lo que podemos provocar un aumento del dolor. Entonces, vamos de 3 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 13 y hasta llegar hasta 15. Oye, Alejandro, y esto también sin quitar, obviamente, si la persona está en una terapia o está también en un tratamiento farmacológico, el cual está tomando para el dolor, esto es algo que va a la par, o sea, esto es algo que le va a ayudar a mejorar mucho más rápido. Claro, eso tiene que hacerlo junto al otro tratamiento. Entonces, ahora venimos a nivel de la cadera siempre, pero ahora la mano va a ir, digamos, una cuarta por arriba de la rodilla, ¿verdad? Y le va un poquito más la mano, entonces. Sí, el otro nivel, a nivel del hombro, es decir, un disparo de frente, luego a nivel de la altura de la cabeza, y por último, a nivel del disparo al cielo directamente. Y esto es para que te des cuenta también si tienes dolor, si no tienes dolor, mejorando, paulatinamente, ayudando para que el hombro también pueda tener toda la movilidad que requiere. Exacto. Como regla general, si ya podemos hacer 10 repeticiones o hasta 15 repeticiones a un determinado nivel, podemos pasar al siguiente. Probemos a ver si estamos bien en nuestro hombro. Ok, esa es una de las actividades que puede hacer entonces ustedes de muy temprano, este tipo de ejercicio. ¿Qué otro ejercicio te ayuda para la movilidad del hombro? Correcto. El otro ejercicio sería llevar la mano a la nuca, buscando este movimiento al final. Podemos todos, viste. Entonces, la persona que tiene un problema del hombro no va a poder realizarlo, entonces le pedimos que lleve la mano al mentón, ¿verdad? La mano al mentón. A ver, dale, hazlo también. ¿Lo tolera? Claro que sí. Ok, nos quedamos a esa altura. Ok. Lo tolera. Vamos a la nariz. ¿Toleraste? ¿Tocarte la nariz? ¿No hay dolor de hombro? ¿Hay dolor de hombro, Darle? ¿Segura? Bueno, sí, hay dolor. ¿Por qué venimos con el brazo así? Tiene que visitarnos si hay dolor. Es verdad, también las personas cuando vas en una ruta, que te venías agarrando el tubo, el movimiento, el movimiento, yo sé que cojo una cansa, tranquila, pero el movimiento de lo que es el venir agarrando ahí y que el bus se mueve, la gente te golpea, te puede lesionar el hombro. No es necesario tener una visión tan grave, pero puedes tener un dolor constante por esa misma actividad. Así es. Bueno, un consejo rápido, ¿verdad? Si tenemos ese problema, lo mejor es agarrarnos de los asientos. Y si no alcanza, por favor, no hay como la Armin que se pone de puntilla. Vaya mejor sentado. Ok, entonces empezamos mentón, nariz. Nariz, luego la frente. Ok. Ok, la frente. Y siempre bajamos al mismo punto. Siempre bajamos, ¿verdad? Ok. Podemos descansar siempre la mano en la pierna. Ok. A la coronilla, ¿verdad? A la mollera. A la mollera y luego a la nuca, como lo está haciendo Darlin. Eso es un ejercicio también que puede hacer usted en todo momento para estar agregando su hombro. Sí. Cuando tienes una acción repetitiva en tu labor, por tu trabajo, también esto te ayuda. O sea, no necesariamente sea porque ya sufriste un dolor o porque sufriste un trauma, sino que esto te puede ayudar para evitar eso porque con la misma actividad, no sé, alguien que vive levantando peso en una parte de bodega, vive constantemente creando mucha fuerza al hombro, esto a ver si se le ayuda. Sí, esto le puede ayudar sobre todo si está perdiendo movilidad. Ok. ¿Verdad? Esto es para recuperar la movilidad o para mantenerla, como bien decías tú. Entonces, si la persona va sintiendo dolor y cada vez le cuesta más subir el brazo o la mano, entonces sí, ¿verdad? Lo podemos realizar. Tenemos dos. Entonces, vamos al tercero y esto sería secarnos la espalda. En este caso, ¿verdad? Vamos a utilizar una toalla. Esa prueba es la más fácil. Si usted no se puede secar la espalda, como hace ahorita Darlene, lo siento mucho, usted tiene que ir a chequearse a clínica Sanarte para poder tener el tratamiento adecuado. Darlene no está siendo sentada, le recordamos porque esto también es el señal que usted lo puede hacer en casa sentado. Correcto. Entonces, recordemos, ¿verdad? Que es la mano de atrás la que está afectada, ¿verdad? Sí, la que tiene la placerita roja. Exactamente. Entonces, la persona que tiene un problema del hombro no puede realizar este movimiento. Entonces, poco a poco vamos a comenzar, digamos, desde acá abajo. Podemos decir, a la orilla de la nalga. Ok, bajar. Ahí es un nivel algo fácil. Al coxis y un poquito más abajo. Correcto. Entonces, luego vamos al coxis, como decías tú, al sacro y luego vamos a subir al cinturón. Pero, lógicamente, cuando usted ya ha dominado el ejercicio anterior, ya usted puede pasar al siguiente nivel. Correcto. Y luego vamos a la cintura o a la espalda baja. Pate, no me asusté que va a ir hasta el cuello con el abrazo, porque ahí no ni llevo yo, creo. Estoy en espalda baja con costo ahorita. ¿Hasta dónde es el otro? Y el promedio es más o menos a la espalda media. Entre la espalda baja y la espalda alta. Algunas personas llegan hasta la espalda alta. ¿El homoplato, el de los rasqueos? Más o menos, casi llegando al homoplato o a la paleta que le decimos, la paleta de la espalda. Tratá de tocarte el homoplato, Darlene, ahí atrás. Ahí te vas a dar cuenta si no tienes lesión. Y vos, Darlene, también. Es que aquí hay dos Darlene. Le digo uno y la otra se confunde. Aquí hay dos Darlene. Ahí está, mira, llegamos, llegamos. Federico, proba vos que vos ya también tenés que ir haciendo estos ejercicios. Esto lo puede hacer entonces con una toalla. Esto lo hacen perfectamente en casa. También lo podemos hacer con un bastón, con un palo. El palo espero que sea para los ejercicios, por favor, en casa. Ya saben, pueden agarrar un palo de escoba, pueden agarrar uno de lampazo, pueden agarrar el de la misma pala que ahora son grandes y hacen el mismo movimiento. El mismo movimiento, solamente que a nivel del palo podemos sentir que la tracción es más firme porque es un objeto más rígido. La tela probablemente la sintamos que es un movimiento más suave, ¿verdad? Correcto. Una tela... Y que te puede engañar a veces porque no sabes si estás jalando la tela o el mismo palo Ajá, o la estás estirando, entonces hay que tener eso en consideración, ¿verdad? Ok, entonces ya saben, empiezan en la espalda, en la parte baja de los glúteos, suben a lo que es el coxis, luego a la espalda baja y luego a la espalda media. Si usted hace eso, de manera constante le va a ayudar a mejorar su movilidad en el hombro. Correcto. Mi estimado Alejandro, entonces esto lo pueden hacer perfectamente, pero pueden obviamente ir donde especialistas como ustedes para ir a cabo otras terapias que son complementarias para la movilidad del hombro o si la persona va a sufrir un trauma y le cuesta hacer estos movimientos, pues mejorarlo. Así es. Tenemos también un PDF nosotros, un archivo digital que las personas si nos llaman al número que están viendo en pantalla o nos escriben al 87 87 11 32, nosotros se los podemos pasar por WhatsApp. Ok. Para que lo puedan tener estos ejercicios. Es importante también que esta entrevista que están viendo acá en Canal 12, vayan al YouTube de Canal 12, compartan estos ejercicios para que más personas puedan beneficiarse de estas recomendaciones. Y esto lo puede hacer sentado en un banco, sentado en la cama, lo puede hacer sentado en un lugar cómodo de su casa para que usted pueda tener todos estos ejercicios y perfectamente ayudarle a tener una mejor calidad de vida y mejorar su salud y su condición, porque obviamente un dolor en el hombro le impide diferentes actividades o labores en las cuales usted quiere hacer constantemente y más si está trabajando. Y si está en la casa, hasta el movimiento de levantar la cuchara, viste. Claro. Y una vez me lesioné el hombro y es horrible estar, el tratar de... No te lesionaste de comer mucho, ¿sí? No, no, no pude, también tuve que aguantarlo por los movimientos. Pero es importante el irse a chequear y llevar un seguimiento y un tratamiento. Esto lo va a mejorar su vida. Mi estimado, Alejandro, siempre un gusto, viste. Estimado, muchas gracias. ¿Dónde está la clínica Sanarte? Bueno, estamos en Monseñor Lescano, de donde fue el Cine León, dos cuadras al lago, media cuadra abajo. Excelente. Darín, te acabas de ganar vacaciones, no te preocupes. Ya podiste caer, ya salí más temprano el día de hoy. Gracias por venir también. Vamos a una pausa y vinimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni. Traducido por Marie